Panamá Pujol está en el nido, mientras me cobre el ganchito El gatito es muy bonito, lo tiene para mí Dígame qué besos tiene, no se lo voy a comprar Un chilo tan bonito, no puede vivir así Dígame qué besos tiene, no se lo voy a comprar Un chilo tan bonito, no puede vivir así Dos shuteles, mil clandos no puede vivir así Dos shuteles, mil clandos, no puede vivir así Tengo unas tensthankiton, no puede vivir así ¡Que besos tiene, no se lo voy a comprar! ¡Que besos de la gente! ¡Que besos tiene un threadsín! ¡Es response de la confianza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!